Biografía de Albert Einstein. Biografía 57 x 60. 966 Einstein Amilev Amarik, 14 de agosto de 1925, AEA 75, Senko, 693. 967 Marianoff, p. 12. Al parecer confunde el año de su propia boda, ya que la sitúa en el otoño de 1929, cuando en realidad fue justo antes de la segunda visita de Einstein a Estados Unidos, a finales de 1930. Barbara Wolff, de los archivos de Einstein en la Universidad Hebrea, sostiene que en su opinión esta anécdota ha sido algo adornada. 968 Elsa Einstein Antonina Valentin, sin fecha, en Valentin, p. 196. 969 Einstein, diario del viaje a Estados Unidos, 30 de noviembre de 1930, AEA 29, 134. 970 Einstein Works at. SEA, New York Times, 5 de diciembre de 1930. 971 Einstein Puts let by your invitations, New York Times, 23 de noviembre de 1930. 972 Einstein Consenstof hace Reporters, New York Times, 10 de diciembre de 1930. 973 Einstein, diario del viaje a Estados Unidos, 11 de diciembre de 1930, AEA 29, 134. 974 Einstein on a rival Graves-Limelig for only 15 minutes, New York Times, 12 de diciembre de 1930. 975 Es worth it, Time, 2 de diciembre de 1930. 976 Brian, 1996, p. 204. Einstein receives case to the city, New York Times, 14 de diciembre de 1930. 977 Einstein's always statue in church New York Times, New York Times, 28 de diciembre de 1930. 978 George Sylvester Bierek, perfil de John D. Rockefeller, Liberty, 9 de enero de 1932. Nathan in Orden, p. 157. Einstein menciona también su visita a Rockefeller en una carta a Max Horn, 30 de mayo de 1933, AEA 8, 192. 979 Einstein, discurso a la sociedad nueva historia, 14 de diciembre de 1930, en Nathan in Orden, p. 117. Einstein Advocates Resistant to War, New York Times, 15 de diciembre de 1930, p. 1. Flushing, p. 635. 980 Einstein considers a Equina New Home, Associated Press, 16 de diciembre de 1930. 981 Einstein, diario del viaje a Estados Unidos, 15, 31 de diciembre de 1931, AEA 29, 134. Einstein welcomed by leaders of Panama, New York Times, 24 de diciembre de 1930. Einstein e Ardon Radio, New York Times, 26 de diciembre de 1930. 982 Brian, 1996, p. 206. 983 Edward Born a Einstein, 22 de febrero de 1931, AEA 8, 190. 984 Amos Fried a Robert Millikan, 4 de marzo de 1932. Robert Millikan a Amos Fried, 8 de marzo de 1932. Citado en Clark, p. 551. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 796 preparado por Patricio Barros 985 Brian, 1996, p. 216. 986 Selig, 1956 a, p. 194. Una vez iniciada la película, Einstein la contempló perplejo, completamente absorto, como un niño ante una comedia navideña, según la vivida información que diera Cici Patterson, una joven y ambiciosa periodista que también había informado de su baño de sol desnudo, y que posteriormente llegaría a ser propietaria del Washington Herald. Brian, 1996, p. 214, citando al Washington Herald, 10 de febrero de 1931. 987 Discurso de Einstein, 16 de febrero de 1931, en Nathanin Orden, disponible en p. 122, 988 A. Grand Canyon Todai, New York Times 28 de febrero de 1931. Einstein Atopy House, disponible en. www.angsville.org barra sand barra Einstein punto html. 989 Einstein in Chicago Talks for Pacifism, New York Times, 4 de marzo de 1931. Nathanin Orden, p. 123. 990 Felsing, p. 641. Charla de Einstein a la Liga de Objetores a la Guerra, 1 de marzo de 1931, en Nathanin Orden, p. 123. 991 Nathanin Orden, p. 124. 992 Marianoff, p. 184. 993 Einstein a la señora Chandler y a la Federación de Juventudes Pacifistas, 5 de abril de 1931. Nathanin Orden, p. 124. Felsing, p. 642. Puede verse una imagen de la nota en www.albeteinstein.info barra db barra bieguimaje.do. Documentid igual 21, 00, 78, p. g. igual l. 994 Entrevista de Einstein con George Silvester Bierek, enero de 1931, en Nathanin Orden, p. 125. 995 Einstein a la Liga Internacional de Mujeres, 4 de enero de 1928, aea 48, 818. 996 Einstein al capítulo londinense de la Internacional de Objetores a la Guerra, 25 de noviembre de 1928. Einstein a la Liga por la Organización del Progreso, 26 de diciembre de 1928. 997 Declaración de Einstein, 23 de febrero de 1929, en Nathanin Orden, p. 95. 998 Manifiesto del Consejo Colectivo por la Paz, 12 de octubre de 1930. Nathanin Orden, p. 113. 999 Einstein, de 1932 Disarmament Conference, The Nation, 23 de septiembre de 1931. Einstein, 1954, p. 95. Einstein, The Road to Pace, New York Times, 22 de noviembre de 1931. Mil Nathanin Orden, p. 168. Einstein a Sales Arms Conference, New York Times, 24 de mayo de 1931. Mil uno Einstein a Kurtiller, 21 de agosto de 1931, aea 46, 693. Nathanin Orden, p. 143. Mil dos Jerome, p. 144. Véase en particular el capítulo 11, How Red. Mil tres Einstein, The Road to Pace. New York Times, 22 de noviembre de 1931. Einstein, 1954, p. 95. Mil cuatro entrevista de Thomas Bucket con Dennis Brian, en Brian, 1996, p. 229. Mil cinco Einstein a Henry Barbouse, 1 de junio de 1932, aea 34, 543. Nathanin Orden, p. p. 175, 179. Mil seis Einstein a Isaac Don Levine, después del 1 de enero de 1925, aea 28, 29. 00, puede verse una imagen del manuscrito en www.albertainstein.info barra db barra bieguimaje punto do interrogación de cierre documentid igual 21 15 46 cpaje igual l. Roger Baldwin e Isaac Don Levine, Letters from Russian Prisons, Charles Bonney, Nueva York, 1925. Robert Cotrell, Roger Nash Baldwin and the American Civil Liberties Union, Colombia, Nueva York, 2001, p. 180. Mil siete Einstein a Isaac Don Levine, 15 de marzo de 1932, aea 50, 922. Mil ocho Einstein, El mundo tal como yo lo veo, publicado originalmente en 1930, reeditado en Einstein, 1954, p. 8. Mil nueve Ask Pardon for the Negros, New York Times, 27 de marzo de 1932. Einstein Ailes Negro Race, New York Times, 19 de enero de 1932, citando un artículo de Einstein que iba a publicarse en febrero del mismo año en la revista Crisis. Mil diez Brian, 1996, p. 219. Mil once Einstein a Chaim Weizmann, 25 de noviembre de 1929, aea 33, 411. Mil doce Einstein, Letters to Anarad, 15 de marzo de 1930. Einstein, 1954, p. 172. Clark, p. 483. Fluxing, p. 623. Mil trece Einstein a Sigmund Freud, 30 de julio de 1932, disponible en www.cis.vt.edu barra modem world barra ad barra Einstein punto html. Mil catorce Sigmund Freud a Einstein, septiembre de 1932, disponible en www.cis.tv.edu barra modem world barra ad barra Einstein punto html. Mil quince Charles Kessler, ed. The Diaries of Count Harry Kessler, Grove Press, Nueva York, 2002, p. 322, anotación del 14 de junio de 1927. Hammer, 1999, p. 40. Hammer proporciona un exhaustivo repaso a los aspectos biográficos, filosóficos y científicos del pensamiento religioso de Einstein. 1016 Einstein, Weber den Hegenuertigen Standerfeld Theorie, 1929, aea 4, 38. 1017 Neil Honson, George Sylvester Bierek. Poetan Propagandist, University of Iowa Press, Iowa City, 1968. George S. Bierek, Mike Fleshenblog. Aliric Autobiography with Indiscrette Annotations, Liberid, Nueva York, 1931. 1018 Bierek, p. p. 372, 378. Bierek publicó inicialmente la entrevista en forma de artículo. What Life Means to Einstein, Saturday Evening Post, 26 de octubre de 1929. En general he seguido aquí las traducciones y paráfrasis de Brian, 2005, p.p. 185, 186, y de Calaprice. Véase también Hammer, 1999, p. 22. 1019 Einstein, Lo que creo, escrito originalmente en 1930 y grabado para la Liga Alemana de Derechos Humanos. Publicado luego con el título de El Mundo tal como yo lo veo en Forum and Century, 1930. En Living Philosophies, Simone Schuster, Nueva York, 1931. En Einstein, 1949 a, p.p. 1, 5, y en Einstein, 1954, p.p. 8, 11. Las distintas versiones presentan algunas divergencias de traducción y ligeras correcciones. Puede escucharse una versión en formato audio en www.u.edu. barra libraries barra digital barra baja librarie barra einstein barra credo punto html. 1020 Einstein AM Schaller, 5 de agosto de 1927, AEA 48, 380. Ducas y Othman, p. 66. 1021 Einstein a Fittisburg, 24 de enero de 1936, AEA 52, 337. 1022 Passover, Time, 13 de mayo de 1929. 1023 Einstein a Herbert S. Goldstein, 25 de abril de 1929, AEA 33, 272. Einstein Believe sin Spinoza's God, New York Times, 25 de abril de 1929. Gerald Dalton, Einstein Stirk Paravise, Daedalus, Otoño de 2002, pp. 26, 34. Goldstein era el rabino de la sinagoga institucional de Arlemy, desde hacía largo tiempo, el presidente de la Unión de Congregaciones Judías Ortodoxas de Estados Unidos. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 797 preparado por Patricio Barros 1024 Rabino Jacob Katz, de la Congregación de Montefiore, citado en Time, 13 de mayo de 1929. 1025 Calaprice, p. 214. Einstein a Hubertus Zulwenstein, c. 1941, en la obra del Weinstein Towers de Furter Shore, Victor Goyanz, Londres, 1968, p. 156. 1026 Einstein a Joseph Lewis, 18 de abril de 1953, aea 60, 279. 1027 Einstein a un destinatario desconocido, 7 de agosto de 1941, aea 54, 1927. 1028 Gumirunner J. R. A Einstein, 10 de junio de 1948, aea 57, 287. Einstein a Gumirunner J. R. 2 de julio de 1945, aea 57, 288. Einstein a Gumirunner J. R. 28 de septiembre de 1949, aea 57, 289. 1029 Einstein, Religion and Science, New York Times, 9 de noviembre de 1930, reeditado en Einstein, 1954, p. p. 36, 40. Véase también Patel. 1030 Einstein, Discurso al Simposio sobre Ciencia, Filosofía y Religión, 10 de septiembre de 1941, reeditado en Einstein, 1954, p. 41. Se es no personal God, Associated Press, 11 de septiembre de 1941. Orville Wurig, que en aquella época era un joven oficial de la marina, me hizo llegar un recorte amarillento que había guardado durante 60 años. Había ido pasando de mano en mano entre los miembros de la tripulación de su barco, y tenía notas de varios marineros diciendo cosas como. Dime, ¿qué piensas de esto? 1031 En la mente no hay una voluntad libre o absoluta, pero la mente está determinada por tal o cual volición, por una causa, que a su vez está determinada por otra causa, y esta a su vez por otra, y así ad infinitum. Baruch Spinoza, Ética, Parte 2, Proposición 48. 1032 Einstein, Declaración a la Sociedad Espinoza de Estados Unidos, 22 de septiembre de 1932. 1033 No he podido encontrar la frase en las obras de Schopenhauer. Su contenido, no obstante, se aviene muy bien con la filosofía de éste. Así, por ejemplo, decía el filósofo. La vida de un hombre, en todos sus acontecimientos grandes y pequeños, está tan necesariamente predeterminada como los movimientos de un reloj. Schopenhauer, Onetics, Imparergan para Lipomena. Short Philosophical Essays, Oxford University Press, Nueva York, 2001, 2. 227 1034 Einstein, El mundo tal como yo lo veo, en Einstein, 1949-1954. 1035 Bierek, p. 375. 1036 Max Born a Einstein, 10 de octubre de 1944, en Born, 2005, p. 150. 1037 Edwig Born a Einstein, 9 de octubre de 1944, en Born, 2005, p. 149. 1038 Bierek, p. 377. 1039 Einstein al reverendo Cornelius Greeneway, 20 de noviembre de 1950, aea 28, 894. 1040 Sayen, p. 165. 1041 Diario de viaje de Einstein, 6 de diciembre de 1931, aea 29, 136. 1042 Diario de viaje de Einstein, 10 de diciembre de 1931, aea 29, 141. 1043 1043 Flexner, p. p. 381, 382. Watterson, p. p. 87, 89. 1044 Abraham Flexner a Robin Millikan, 30 de julio de 1932, aea 38, 007. Abraham Flexner a Louis Van Berger, 13 de febrero de 1932, en Watterson, p. 88. 1045 Diario de viaje de Einstein, 1 de febrero de 1932, aea 29, 141. Elsa Einstein a Rosica Schuiner, 3 de febrero de 1932. Nathan in Orden, p. 163. 1046 Einstein a Paul Ehrenfest, 3 de abril de 1932, aea 10, 227. 1047 Clark, p. 542, citando a Sir Roy a Robb. 1048 Flexner, p. 383. 1049 Einstein a Abraham Flexner, 30 de julio de 1932. Watterson, p. 149. Brian, 1996, p. 232. 1050 Elsa Einstein a Robert Millikan, 22 de junio de 1932, aea 38, 002. 1051 Robert Millikan a Abraham Flexner, 25 de julio de 1932, aea 38, 006. Abraham Flexner a Robert Millikan, 30 de julio de 1932, aea 38, 007. Watterson, p. 114. 1052 Einstein Williard Schooler, New York Times, 11 de octubre de 1932, p. 1. 1053 Frank 1947, p. 226. 1054 Comunicado de la Corporación de Mujeres Patriotas al Departamento de Estado Norteamericano, 22 de noviembre de 1932, incluido en el expediente del FBI sobre Einstein, sección 1, disponible en CIA FBI GOF barra FOIA INDEX barra Einstein HTML Este episodio aparece magníficamente detallado en Jerome, pp. 6, 11. 1055 Reeditado en Einstein, 1954, p. 7. La relación de Einstein con Louis Lochner, de United Press, se detalla en Marianoff, p. 137. 1056 New York Times, 4 de diciembre de 1932, 1057, Einstein's ultimatum brings a kick visa, consul investigate charge a woman made complaint, todos ellos en New York Times, 6 de diciembre de 1932. Sayen, p. 6, Jerome, p. 1058. Esto lo descubrió Richard Alan Schwartz, de la Universidad Internacional de Florida, que fue quien primero investigó los archivos del FBI sobre Einstein. Las versiones que recibió contenían un 25% del texto redactado. Fred Jerome logró conseguir versiones más completas amparándose en la Ley de Libertad de Información estadounidense, que luego utilizó en su libro. Entre los artículos de Schwartz sobre el tema se incluyen de FBI y Dr. Einstein, The Nation, 3 de septiembre de 1983, p. p. 168, 173, y Dr. Einstein and War Department, Isis, junio de 1989, p. p. 281, 284. Véase también Dennis Oberbille, New Details Emerge from the Einstein Files, New York Times, 7 de mayo de 2002. 1059 Einstein Resumes Packing, New York Times, 7 de diciembre de 1932. Einstein and Marx, G. Savoukis y Stimson Regrets Incident, New York Times, 11 de diciembre de 1932. 1060 Einstein, desde Cadut, a Maurice Solovine, 20 de noviembre de 1932, a Ea 21, 218. Frank, 1947, p. 226. País, 1982, p. p. 318 y 450. Tanto Frank como País relatan las proféticas palabras de Einstein a Elsa con respecto a Cadut, y es probable que ambos escucharan la anécdota directamente de labios de ellos. País, entre otros, dice Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 798 preparado por Patricio Barros que llevaban 30 maletas. Elsa, en su convocatoria a la prensa tras el interrogatorio en el consulado estadounidense, contó que tenía preparados 6 baúles, pero es probable que en ese momento aún no hubiera terminado de hacer las maletas, o que mencionara únicamente los baúles, o que rebajara la cifra para no enardecer a las autoridades alemanas, o que País se equivocara. Barbara Wolf, de los archivos de Einstein en Jerusalén, cree que la historia de que preparó 30 baúles es falsa, como lo es la de que Einstein le dijo que mirara bien la casa de Caput cuando se marchaban, correspondencia privada con el autor. 1061 Einstein will urge a meeting with Germany, New York Times, 8 de enero de 1933. 1062 Nathan in Orden, p. 208. Clark, p. 552. 1063 Einstein's A Reson World Situation Texto del Discurso, y Einstein Traces Slumptomachine, New York Times, 24 de enero de 1933. 1064 Felsing, p. 659. 1065 Einstein a Margarete Levach, 27 de febrero de 1933, a Ea 50, 834. 1066 Evelyn C. L. A., entrevista con Einstein, New York World Telegram, 11 de marzo de 1933. Brian, 1996, p. 243. 1067 Marianoff, p. 142, 144. 1068 Mitchell More, p. 180. Mitchell More obtuvo gran parte de su material del propio Hans Albert Einstein, aunque es posible que la cita resulte algo exagerada. 1069 Einstein, declaración contra el régimen de Hitler, 22 de marzo de 1933, a Ea 28, 235. 1070 Einstein a la Academia Prusiana, 28 de marzo de 1933, a Ea 36, 55. 1071 Max Planck-Keynstein, 31 de marzo de 1933. 1072 Max Planck-Keynrich von Ficker, 31 de marzo de 1933, citado en Felsing, p. 663. 1073 Declaración de la Academia Prusiana, 1 de abril de 1933. Este intercambio de correspondencia aparece reeditado en Einstein, 1954, p. p. 205, 209. 1074 Einstein a la Academia Prusiana, 5 de abril de 1933. 1075 Frank, 1947, p. 232. 1076 Academia Prusiana a Einstein, 7 y 13 de abril de 1933. Einstein a la Academia Prusiana, 12 de abril de 1933. 1077 Max Planck a Einstein, 31 de marzo de 1933, a Ea 19, 389. Einstein a Max Planck, 6 de abril de 1933, a Ea 19, 392. 1078 Einstein a Max Born, 30 de mayo de 1933, a Ea 8, 192. Max Born a Einstein, 2 de junio de 1933, a Ea 8, 193. 1079 Einstein a Fritz Haber, 19 de mayo de 1933, a Ea 12, 378. Puede verse una buena exposición de la relación entre Einstein y Haber, así como de este episodio final, en STEM, p. p. 156, 1, so. También resulta muy útil John Cornwall, Hitler's Scientist, Viking, Nueva York, 2003, p. p. 137, 139. 1080 Fritz Haber a Einstein, 1 de agosto de 1933, a Ea 385. Einstein a Fritz Haber, 8 de agosto de 1933, a Ea 12, 388. 1081 Einstein a William de Sitter, 5 de abril de 1933, a Ea 20, 575. Frank, 1947, p. 232. Clark, p. 573. 1082 Valentin, p. 231. 1083 Frank, 1947, p. p. 240, 242. 1084 Einstein a Maurice Solovine, 23 de abril de 1933, a Ea 21, 223. 1085 Einstein a Paul Langevin, 5 de mayo de 1933, a Ea 15, 394. 1086 Einstein will go to Madrid, New York Times, 11 de abril de 1933. Abraham Flexner a Einstein, 13 de abril de 1933, a Ea 38, 23. País, 1982, p. 493. 1087 Abraham Flexner a Einstein, 26 y 28 de abril de 1933, a Ea 38, 25, p. p. 38, 26. 1088 Einstein Least Contracts. Princeton, Paris, Madrid, Oxford Lectures a León Lienga-Gemens, New York Times, 5 de agosto de 1933. Einstein a Friedrich Lindemann, 1 de mayo de 1933, a Ea 16, 372. 1089 a Notch Uffreung, Albert Einstein a Nebreu University, en Rennes, 2005 d, p. 318. 1090 Einstein a Fritz Haber, 9 de agosto de 1933, a Ea 37, 109. Einstein a Max Born, 30 de mayo de 1933, a Ba 8, 192. 1091 Hewitz Chronicle, 8 de abril de 1933. Chaim Weizmann a Einstein. 3 de abril de 1933, a Ea 33, 425. Einstein a Paul Ehrenfest, 14 de junio de 1933, a Ea 10, 255. 1092 Einstein a Herbert Samuel, 15 de abril de 1933, a Ea 21, 17. Einstein a Chaim Weizmann, 9 de junio de 1933, a Ea 33, 435. 1093 Weizmann a Scores Einstein's Stand, New York Times, 30 de junio de 1933. 1094 Albert Einstein de Finitell y Taques Postat Hebreu University, Hewitz Telegraphic Agente, 3 de julio de 1933. Abraham Flexner a Elsa Einstein, 19 de julio de 1933, a Ea 33, 033. Einstein a Chaim Weizmann a Nounce Seas Meitpace with Hebreu University in Jerusalem, New York Times, 4 de julio de 1933. 1095 Einstein al reverendo Juan S. B. T. H. U. Genoltz, 1 de julio de 1933, a Ea 50, 320. 1096 Nathan in Orden, p. 225. 1097 Isabel de Baviera, 1876, 1965, reina de los belgas, fue una apasionada del arte y de la cultura, que trabó amistad y mantuvo correspondencia con personajes muy diversos además de Einstein. 1098 Einstein a Elsa Einstein, 1 de noviembre de 1930, nuevo material no catalogado facilitado al autor. 1099 Einstein al rey Alberto I de Bélgica, 14 de noviembre de 1933, en Nathan in Orden, p. 230. 1100 Einstein a Alfred Nahon, 20 de julio 1933, a Ea 51, 227. 1101 New York Times, 10 de septiembre de 1933. 1102 Einstein a E. Lagot, 28 de agosto de 1933, a Ea 50, 477. 1103 Einstein a Lord Ponsonby, 28 de agosto de 1933, a Ea 51, 400. 1104 Einstein a A. V. Frick, 9 de septiembre de 1933, a Ea 36, 567. 1105 Einstein a G. C. Eringa, 11 de septiembre de 1933, a Ea 50, 199. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson, 799 preparado por Patricio Barros, 1106 Einstein a P. Bernstein, 5 de abril de 1934, a Ea 49, 276. 1107 Romain Royant, anotación del diario correspondiente a septiembre de 1933, en Nathan in Orden, p. 232. 1108 Michelle Eveso a Einstein, 18 de septiembre de 1932, a Ea 7, 130. Einstein a Michelle Eveso, 21 de octubre de 1932, a Ea 7, 370. 1109 Einstein a Friedrich Lindemann, 9 de mayo de 1933, a Ea 16, 377. 1110 Einstein a Elsa Einstein, 21 de julio de 1933, a Ea 143, 250. 1111 Discurso de Locker Lanssen, Cámara de los Comunes del Reino Unido, 26 de julio de 1933. Einstein a Britton Son. Home Secretaries Certificate Preferred to Palestine Citizenship, New York Times, 29 de julio de 1933. Marianoff, p. 159. 1112 New York World Telegram, 19 de septiembre de 1933, en Nathan in Orden, p. 234. 1113 Doctor. Einstein the Nies Communist Leannings, New York Times, 16 de septiembre de 1933. Profesor Einstein's Political Views, Times de Londres, 16 de septiembre de 1933, en Brian, 1996, p. 251. 1114 Einstein, reconocimiento a Paul Ehrenfest, escrito en 1934 para un almanaque de Leiden y reeditado en Einstein, 1950 a, p. 236. 1115 Clark, p. 600, 605. Marianoff, p. 160, 163. Jacob Epstein, Letter e B. Sculture, Michael Joseph, Londres, 1940, p. 78. 1116 Dugas y Othman, p. 56. 1117 Einstein, Civilización y Ciencia, Royal Albert Hall, 3 de octubre de 1933. Times de Londres, 4 de octubre de 1933. Calaprice, p. 198. Clark, p. p. 610, 611. La versión de Clark es más fiel al discurso que pronunció Einstein que la versión escrita, que contiene dos alusiones a Alemania que Einstein decidió omitir diplomáticamente. 1118 Telegrama de Abraham Flexner a Einstein, Octubre de 1933, AEA 38-1049. Abraham Flexner a Einstein, 13 de octubre de 1933, AEA 38-050. 1119 Einstein a Rives. Players for Kid Barra Whisket from Liener by 2 God Quarantine, New York Times, 18 de octubre de 1933. 1120 Einstein B. Eus Quarters, New York Times, 18 de octubre de 1933. Entrevista al reverendo John Lampe, en Clark, p. 614. Einstein to Princeton, Time, 30 de octubre de 1933. 1121 Brian, 1996, p. 251. 1122 Einstein as Musicale, New York Times, 10 de noviembre de 1933. Los bocetos que Einstein hizo para Seidel están hoy en el Museo Judá Magnes, legados por el presidente de la Universidad Hebrea con el que tanto luchó Einstein. 1123 Buki, p. 150. 1124 Tomás Torrance, Einstein y Dios, Centro de Investigación Teológica, Princeton, disponible en Tinkiri.org barra publications barra reflections volumel barra torrance punto htm punto torrance dice que un amigo le relató la historia. 1125 Entrevista de Eleanor Dorbaut con Jami E. Sayen, en Sayen, p. p. 64 y 74. 1126 Sayen, p. 69. Buki, p. 111. Flushing, p. 732. 1127 Ad Pronounced Sense of Humor, New York Times, 22 de diciembre de 1936. 1128 Brian, 1996, p. 265. 1129 Abraham Flexner a Einstein, 13 de octubre de 1933, en Regis, p. 34. 1130 Einstein, The Immortal, Shows Human Side, Sunday Leger, Newark, 12 de noviembre de 1933. 1131 Abraham Flexner a Elsa Einstein, 14 de noviembre de 1933, A.E. 38, 055. 1132 Abraham Flexner a Elsa Einstein, 15 de noviembre de 1933, A.E. 38, 059. Flexner escribió también a Herbert Maas, uno de los administradores del instituto, el 14 de noviembre de 1933. Estoy empezando a cansarme un poco de esta necesidad cotidiana de sentar a la mesa a Einstein y su esposa. Ellos no conocen Estados Unidos. Son como niños, y resulta extremadamente difícil aconsejarles y controlarles. No tiene idea del aluvión de publicidad que he interceptado. Patterson, p. 152. 1.133 Abraham Flexner a Einstein, 15 de noviembre de 1933, A.E. 38, 061. 1.134 Fiddling for Friends, Time, 29 de enero de 1934. Einstein in the Butas Violinistere, New York Times, 18 de enero de 1934. 1.135 Stephen Wiesel, juez Julian Mack, 20 de octubre de 1933. 1.136 Informe del coronel Marvin Macken tira a la oficina social de la Casa Blanca, 7 de diciembre de 1933, A.E. 33, 131. Abraham Flexner a Franklin Roosevelt, 3 de noviembre de 1933. Einstein a Eleanor Roosevelt, 21 de noviembre de 1933, A.E. 33, 129. Eleanor Roosevelt a Einstein, 4 de diciembre de 1933, A.E. 33, 130. Elsa Einstein a Eleanor Roosevelt, 16 de enero de 1934, A.E. 33, 132. Einstein a la reina Isabel de Bélgica, 25 de enero de 1934, A.E. 33, 134. Einstein Chatsabotsea, New York Times, 26 de enero de 1934. 1.137 Einstein a la junta directiva del Instituto de Estudios Avanzados, 1, 31 de diciembre de 1933. 1.138 Johanna Fantova, diario de las conversaciones con Einstein, 23 de enero de 1954, en Calaprice, P. 354. 1.139 Einstein a Max Born, 22 de marzo de 1934. Erwin Schardinger a Frederick Lindemann, 29 de marzo de 1934 y 22 de enero de 1935. 1.140 Einstein a la reina Isabel de Bélgica, 20 de noviembre de 1933, A.E. 32, 369. La expresión suele traducirse como endebles semidioses sobre zancos. Pero el término que emplea Einstein, Stealthbeinit, significa en realidad patitieso, como si las piernas fueran zancos de malera, lo cual no tiene nada que ver con la estatura, sino que evoca más bien los andares del pavo real. 1.141 Einstein, The Negro Question, Pageant, enero de 1946. En este ensayo contraponía la tendencia social generalmente democrática de los estadounidenses con el modo en que estos trataban a los negros, un tema que adquirió mayor relevancia para Einstein que en 1934, como se verá más adelante en el presente volumen. 1.142 Buki, P. 45. Einstein Farewell, Time, 14 de marzo de 1932. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 800 preparado por Patricio Barros 1.143 Valentin, P. 235. Véase también Elsa Einstein a Erta Einstein, esposa de Alfred Einstein, un primo lejano especializado en historia de la música, 24 de febrero de 1934, A.E.A. 37, 693. El lugar es encantador, completamente distinto del resto de Estados Unidos, aquí todo tiene un sabor inglés, al más puro estilo de Oxford. 1.144 Einstein Cancel Street a Bloat. New York Times, 2 de abril de 1934. 1.145 Marianoff, P. 178. Otras fuente o tienen que las cenizas de Ilse, o al menos parte de ellas, se trasladaron a un cementerio de Holanda, a un lugar elegido por el viudo Rudy Kaiser. 1.146 Esta historia procede íntegramente de una entrevista del hijo de Blackwater, James, con Dennis Brian, el 7 de septiembre de 1994, y aparece detallada en Brian, 1996, pp. 259, 263. 1.147 Yvid. Véase también James Blackwater, Einstein in the Real View Mirror, Princeton History, noviembre de 1997. 1.148 Einstein Inventor of Camera de Vice, New York Times, 27 de noviembre de 1936. 1.149 Bucky, p. 5. El libro de Bucky está escrito en parte como si fuera una conversación continuada, aunque hay secciones que en realidad proceden de otras entrevistas y escritos de Einstein. 1.150 Bucky, pp. 16, 21. 1.151 New York Times, 4 de agosto de 1935. Brian, 1996, pp. 265 y 280. 1.152 Valentín, p. 237. 1.153 Brian, 1996, p. 268. 1.154 Fulsin, p. 687. Brian, 1996, p. 279. 1.155 Calaprice, p. 251. 1.156 Bucky, p. 25. 1.157 Clark, p. 622. 1.158 País, 1982, p. 454. 1.159 Home Blackwell, de Genius Next Door, de Trentonian, disponible en www.capitalcenturic.com barra 1933.html Selig, 1956 a, p. 193. Sayen, p. 78. Brian, 1996, p. 330. 1.160 Einstein a Barbara Ray Wilson, 7 de enero de 1943, aea 42, 606. Dukas y Othman, p. 8. Einstein Solves Problems Tad Baffled Boys, New York Times, 11 de junio de 1937. 1.161 Einstein Hibes Advice Toa High School Boy, New York Times, 14 de abril de 1935. Sayen, p. 76. 1.162 Elsa Einstein a Leon Waters, 10 de diciembre de 1935, aea 52, 210. 1.163 Valentin, p. 238. 1.164 Buki, p. 13. 1.165 Einstein a Hans Albert Einstein, 4 de enero de 1937, aea 75, 926. 1.166 Othman, 1.972, p. 231. 1.167 Einstein, Lenslick et Chonoza Star by Deviation of Flight in the Gravitational Field, Science, diciembre de 1936. Einstein con Nathan Rosen, on Gravitational Wales, Journal of the Franklin Institute, enero de 1937. El artículo sobre las ondas gravitatorias se envió originariamente a Physical Review, cuyos editores lo entregaron a un evaluador, que señaló varios defectos. Entonces Einstein, ofendido, retiró el artículo, y lo hizo publicar por el Instituto Franklin. Más tarde se dio cuenta de que, en efecto, se había equivocado, después de que el evaluador anónimo se lo hiciera saber indirectamente, y él y Rosen se las arreglaron para introducir numerosas modificaciones, todo ello mientras Elsa agonizaba. Daniel Kineflick descubrió los detalles de esta historia, de la que da un fascinante relato en Einstein vs. The Physical Review, Physics to Die, septiembre de 2005. 1.168 Einstein a Max Born, febrero de 1937, en Born 2005, p. 128. 1.169 Einstein, las causas de la formación de meandros en los cursos de los ríos y de la llamada ley de Baer, 7 de enero de 1926. 1.170 Doctor. Einstein Wellcome's on to America, New York Times, 13 de octubre de 1937. 1.171 Bucky, p. 107. 1.172 Einstein a Mileva Marik, 21 de diciembre de 1937, aea 75, 938. 1.173 Einstein a Frieda Einstein, 11 de abril de 1937, aea 75, 929. 1.174 Robert T. May Cornelia F. Mutel, Hans Albert Einstein in South Carolina, Battle Resources and Environmental History, 27 de junio de 2004. Einstein's on Ask Citizenship, New York Times, 22 de diciembre de 1938. Hans Albert solicitó la ciudadanía estadounidense el 21 de diciembre de 1938 en el juzgado de distrito de Greenville, Carolina del Sur. Algunas biografías afirman que por entonces vivía en Greensboro, Carolina del Norte, pero ese dato es incorrecto. 1.175 Einstein a Hans Albert y Frieda Einstein, enero de 1939. James Shannon, Einstein in Greenville, David, Greenville, Carolina del Sur, 17 de noviembre de 2001. 1.176 Siegfried y Carter, p. 242. 1.177 Hitler is Greatest in Princeton, Pauli. Freishman Putinstein Second in Chamberlain Till, New York Times, 28 de noviembre de 1939. El artículo dice que esto se producía por segundo año consecutivo. 1.178 Colliers, 26 de noviembre de 1938. Einstein, 1954, p. 191. 1.179 Sajen, p. 344. Einstein Fiddles, Time, 3 de febrero de 1941. Time informaba de un pequeño concierto en Princeton para el Comité de Servicio de los Amigos Americanos. Einstein demostró que era capaz de tocar una suave melodía con sentimiento, haciendo vibrar las cuerdas con elegancia y, en ocasiones, con gran energía. El público aplaudió calurosamente. El violinista Einstein exhibió su amplia y amable sonrisa, miró su reloj con preocupación tetradimensional, interpretó su bis, volvió a mirar el reloj, y se retiró. 1.180 Jerome, p. 77. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 801 Preparado por Patricio Barros 1.181 Einstein a Isaac Don Levine, 10 de diciembre de 1934, a EA 50, 928. Isaac Don Levine, E. G. Whitney's Toy Story, Autorne, Nueva York, 1973, p. 171. 1.182 Sidney York a Einstein, 22 de febrero de 1937, a EA 34, 731. Einstein 1.183 Sidney York, My Running Debate with Einstein, Comentary, Julio de 1982, p. 39. 1.184 Othman 1972, p. 190. Rigden, p. Biografía generada por. Biografías en español.